La Junta de Andalucía ha anunciado que va a reducir el número de altos cargos en un total de 27 de los que ya se han eliminado 13 a cuenta del nuevo organigrama de las 13 consejerías del Ejecutivo, mientras que los otros 14 serán eliminados de entidades instrumentales de la Junta en próximas fechas porque requiere modificar el estatuto de estas empresas. El portavoz del gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, explicó que se ha aprobado la estructura de las 13 consejerías del nuevo gobierno de Susana Díaz, que mantienen o simplifican sus organigramas, lo que supone esa reducción de 13 altos cargos con el objetivo de reforzar dos líneas marcadas por la presidenta de la Junta. La primera, orientar todas las políticas a la creación de empleo y la segunda, el fortalecimiento de los servicios públicos y la preservación del estado del bienestar. Con esta medida, Vázquez ha explicado que el gobierno andaluz quiere favorecer una recuperación económica justa, garantizar la igualdad de oportunidades y poner la administración andaluza al servicio de los ciudadanos que quieren una administración que sea cercana, rigurosa, austera y que trabaje con transparencia.